tengan todos muy buenas 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 en este nuevo vídeo hoy es día de cocinar porque hoy estamos de mantener largo todos los padres hitos del mundo no burles y miren qué rica se va viendo el arrocito y qué rico está lloviendo vigente ustedes querían un vídeo cuando estaba lloviendo y aquí está miren miren qué bendición de agua tiene como dos horas y media de estar lloviendo ya y no se ha quitado y ron 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 nos desvieda miren por todos lados estamos está lluvioso hoy si ha llovido en lo que es suficiente agua está vaya sonia valvizón está lloviendo demasiado está lloviendo duro duro no fuerte fuerte si ha llovido ¿lohora va? con ensalada con ensalada todo esto lo que hay guarimós este tenemos invitados especiales el día de hoy amigos míos así que no van a perder los vídeos que vienen porque hoy vamos a festejar hasta debajo de la lluvia me voy a levantar con una camisa blanquita y hoy se ha llovido miren voy a hacer el café calentito vamos a hacer la ensalada miren más alta Más alta Tío, para que sepan los espacones Ajá Ni yo cojo el más guapo Ando listo Ahora usted lo dijera Ajá Bueno, tenemos invitado especial mami Pero solo falta que vengan Porque está lloviendo Sí, de verdad Así como Le invitamos a las mamadas Sí, tenemos hasta David Isbald va a venir Sí Va a venir Nicky Young Y Carlos Carlos G Sí Sí, todo Están invitados Cordialmente invitados Y la esmera La esmera creo que no va a venir La esmera Sí Ah Por esta lluvia Vaya pues que no venga Más comemos nosotros Vaya, se va a crecer Y ahí si no oyen muy bien el video Es por la lluvia Sí Pero la puedo enfocar otra vez Para que lo vean Es que así ha llovido fuerte Y todavía sigue Y sigue Y sigue Cuánta agua Y toda la agua que cae del cielo Va a dar al río Y el río al mar Dicen que el mar Está crecido ahorita Sí Y dicen que un montón Ya creció el río A ver Y también en el mar Como ha crecido bastante El mar ahorita Este dicen que un montón De pescados ahogados Sí No para ahí va la gente Porque un montón de pescados Habían ahogados Muy grande Creció el mar Mucha agua Mucha agua No crees ¿Crees que un pescados se ahoga? ¿Crees que no se iban a ahogar Con tanta agua? ¿Ah? Porque andan debajo del agua Y ellos pueden nadar Porque andan debajo del agua Y ellos pueden nadar No, bastantes pescados se han ahogado No ¿Eso no ahoga los pescados? No No, mamá Se han ahogado Porque los matan Porque los matan Para comerse No, así dicen No, así dicen Ya les voy a creer ¿Ah? Ya les voy a creer No, pues Ahí estamos Ahí están ya pelando Y las ensaladas Para alcanzar No es que No es que Tiene La otra Ah Este no le puso La ensalada Mucho Por lo menos No le puso Pero ahorita está bien abrigado Porque tiene frío Sí, no, va que tiene frío Porque que Dios Está lloviendo Sí Ajá Está Está con frío Está chupado de agua Pues sí Está con frío Igual como Alexia ahorita Mira, yo no sé De qué horas Empezaba Yo he dormido Ay, Dios La lentura Va, mamá Que el pollo Lo tenemos abrigado Porque tiene frío Ahorita, va Tiene frío Mucho ha llovido Desde la una y media Ajá Y no, ya lo anduve yo Bañando Desde hoy Por eso le dio frío También Todo lo tiene abrigado La zona Ajá ¿Cómo? El adentro Está con frío Jajaja Vaya, Sonia Está con frío Jacobito, viva Jacobito ahorita Anda bien Ahí está jugando Pelotas Anda ¿Verdad? Jacobito está con frío Dice la Cris Yesenia Yo leo que ahorita Está jugando Pelotas Anda debajo del agua A ver A ver A ver A ver A ver Mire que chulo De precioso Lástima que no se oye Muy bien Porque está Con la lámina Pero allá donde estés Así se oye bien Cuando no habla Pero ahorita Está nada O tanto Sí No tanto Ah sí Cuando fuimos A Al de Cameron Eso fue cuando anduve yo Por Italia De Italia Traje eso yo Sí Y a México No A México Ya no he ido Es una mitad De una piña Es una piña Es una piña Es una piña Yo pedía La vamos a comer Sí Sí Ya vamos a comer La piña Ya la vamos A morder Dijo Cree que Cree que poquita Cantidad De agua Caído ¿No? Otra vez No Ha llovido Así como Lo dio Hasta el día Como el día Que fuimos a pescar Como el día Que fuimos a pescar Como el día Todo el día Le perdió Y empezó a llover En la tardecita Ajá Como a las cinco y media Empezó No Ahorita Comenzó Como a las una y media Empezó a llover No Pero Miren Que barbaridad De agua Sí Que mucha agua Y cuando no ha llovido Dice la gente Que el pie no muere Es que nunca queda bien Nunca estamos viendo Ajá La verdad que sí Bueno Para mí así pasará todo el tiempo Ajá La Alexa Yo lo vi Cuando nomás lo subían Viene Hasta el viejo Casi que salen al aire Vaya pues entonces Los vemos en otro nuevo video Y no se pierdan lo que viene Porque vamos a tener Unos invitados especiales Ojalá que puedan venir Pero si no vienen Mala suerte Entonces los vemos En un video nuevo Y muchas bendiciones Para todos